Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307. ¿Cómo deben protegerse del coronavirus COVID-19 las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente? Mantén una distancia segura en forma cotidiana, además de dormir en habitaciones separadas y ventiladas de forma frecuente. No compartas el mate, vasos, botellas, platos, toallas o cubiertos. Desinfectá a diario interruptores, mesas, respaldo de sillas o pestillos. Lava con mayor frecuencia ropa, sábanas y toallas. En caso de fiebre alta y dificultad para respirar, llama inmediatamente al prestador de salud. Plan Nacional Coronavirus. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República.